Aliviánate mi cuate, mira tú y yo estamos teniendo un gran duelo ahora mismo, relájate y diviértete. Buenas noches, soy su querido Robot Shaman Bot y hoy le haremos honor a los mejores momentos de uno de los personajes más queridos y menos odiables de todo el anime. Joy Wheeler, el caras locas, fuente inagotable de memes. Un genio del cartón de oro que fue capaz de llegar hasta las finales de los torneos, utilizando un humilde deck, free to play. Bueno, también abusando de la suerte, pero hey, mejor ser bendecido por la diosa del RNG que por el dios de las trampas. ¡Vergüenza! Por último, cómo olvidar que por lejos es el más galán de toda la franquicia, quedándose con la más escurridiza de las waifus en una historia de amor digna de telenovela de la tarde. Si quieres conocer más de la épica vida obra y gracia de Joy, comencemos de una vez con este top genérico. En séptimo lugar tenemos a Joy, poseído por Marik vs Yugi. Muchas estarán preguntando de cómo oso tener tan abajo un duelo tan legendario. La miel no es para las moscas. ¡Ew! Bueno, por varias razones. Primero, porque técnicamente no es Joy, sino que Marik. Segundo, porque me pareció algo reiterativo luego del épico duelo anterior de estos dos grandes amigos. Aunque las circunstancias sean completamente opuestas. Tercero, porque el escenario del duelo es un poquito rebuscado. Con lo de las cadenas en las patas. Las anclas. ¡Tea con una caja gigante en la cabezota! Parece escenario sadomaso. Bueno, pero lo peor de todo es que Kaiba literalmente el más millonario de este universo. Del cartón, pudo haber convocado al comando especial de Stars para detener el duelo en un instante si quería. Viejo simplemente contrata un francotirador para detener al lacayo de Marik o al menos destruirle el control remoto. ¿O acaso era demasiado para la empresa innombrable? Miren, una sierra. Además, es más o menos lo que hizo Kaiba al final del duelo. Con un helicóptero y una carta francotiradora. Tremendo bíceps que debe tener el Kaiba. Claro que lo pudo hacer al principio del duelo, pero... ¡Piensen en el drama! Bueno, inclusive así, si nos enfocamos puramente en el duelo, se hace bastante tedioso porque es demasiado largo. Y cada 5 minutos está Yugi y los demás diciendo, por favor, recuérdanos Joy, somos amigos. Y así está bien, está bien que sea un anime y quieran recuperar al caras locas. Pero tiene que ser a cada rato, es exasperante. Ahora hablando del duelo en sí, la verdad no tuvo una estructura muy interesante. Y el deck de Maric fue bastante ensalada. Pero lo que más me molestó de todo, fue el final que inclusive, para ser Yu-Gi-Oh! fue bastante enredado. Primero, Maric bajó los puntos finales de vida de Yugi a puro daño por efecto. La manera más iuug de ganar. Sin embargo, a pesar de todo esto, el duelo sí tiene dos momentos bastante épicos. La combinación de las máscaras locas de la serie en un solo ser. Segundo, a Joy salvando a Yugi. Haciendo que su propio dragón le tire las bolas de fuego en el hocico para que sus puntos llegasen a cero. Y liberasen la llave de Yugi, evitando que el pequeño Yugi se ahogara. El segundo momento memorable es que Serenity estaba ahí luego de su operación. Y lo primero que ve es a su hermano, siendo un héroe. Con los dos reuniéndose en el mar, cuando ahora es Serenity, quien va a rescatar a Joy. Claro, dejen a la recién operada lanzarse al mar. Amigos de Joy que no hacen absolutamente nada. Sobre todo estos dos, que lo único que hicieron es intentar ganar puntos con Serenity mientras la llevaban acá. Cuando aún no podía ver nadita. Imagínate aprovecharte de una muchacha indefensa convalesciente. Ese olor a Funa es intoxicante. Bueno, da igual porque ambos hermanos están reunidos. Solo una Willier podía ser tan genial como el mismísimo Joy. En el sexto lugar vamos acelerando la máquina. Cuando nuestro héroe se enfrenta a Odeon, el meme con patas de It's a Trap. Deactivaste mi carta de trampa. El más tramposo de todos los oponentes de la serie. Y no porque haga trampas como nuestro héroe. Sino que prácticamente todo su deck está conformado por trampas. Una de las cosas más desesperantes que te puede tocar como jugador de Yu-Gi-Oh. Y la desesperación es igual a tensión facial. O sea, caras locas. Como durante el inicio mismo del duelo. Cuando el muchacho casi pierde sus cartas. Por el ventarrón. ¿Están en un dirigible jugando cartitas? En mis tiempos ni siquiera se podía jugar cuando hacía mucho viento. Joy casi siempre depende de la suerte para ganar. Pero este es uno de los pocos duelos donde en verdad usa la cabeza. Por ejemplo, planea llenar de monstruos el campo para luego usar Tornado Gigante. Para deshacerse de la muralla de trampas y ganar en un solo turno. Bastante ingenioso. Pero el guión no soporta que Joy no gane por el random. Así que Odeon le niega la magia y destruye todos sus monstruitos al mismo tiempo. Esto lleva a que Joy se nos ponga bien picota. Y se comporte como el típico mal perdedor de internet. Diciendo que siempre planeó así su jugada. Era Vape. Odeon empieza a exasperar a Joy no haciendo absolutamente nada. Más que esperar que lo ataquen. Y cuando nuestro héroe se desespera. Vienen sus mejores momentos. Como activar chivos expiatorios. Teniendo ya dos monstruos en el campo. E inclusive si la carta no funciona como en la vida real. ¿Por qué invocar solo tres chivos? Cuando pudo esperar a que le destruyeran un monstruo para invocar al cuarto. Bueno, igual se lo niegan. Odeon no está dejando jugar el juego a Joy. Negando todas sus cartitas. Se parece al Yu-Gi-Oh actual. Por suerte nuestro héroe roba a Jinso mandando toda la estrategia de Odeon a la mierda. Bueno, ¿a quién se le ocurre jugar con solo un tipo de cartas? ¿O quién miércoles juega con cartas amarillas con 500 puntos de ataque? Conchichoy por el amor del cartón. De hecho, si su monstruo hubiese tenido 500 puntos miserables más de ataque. El duelo hubiese terminado. Hablando de jugadas de miércoles. Odeon le juega las espadas de luz reveladora a Joy. Y este no tiene mejor idea que poner a Jinso en defensa. O sea, su única arma contra Odeon ahora tiene cochinos 1500 puntos de defensa. Lo único bueno es que durante estos tres turnos. Joy invoca a todos los monstruos que ganó en solito. En sus duelos anteriores de ciudad batalla. Los cuales el nuevo monstruo de Odeon, Kerset, se come uno a uno. Ya, guionistas son re troll. Más encima Joy no puede hacer absolutamente nada. Pero aún así gana por el poder de la suerte. Ya empezamos, ya empezamos. Cuando Joy descubre que Odeon no es Maric. Y el verdadero Maric le ordena jugar la carta del dios egipcio para ganarle. Para que nadie sospeche de su identidad secreta. Pero Odeon no es lo suficientemente digno para portar el martillo. Por lo que Ra le pega un impactrueno desmayándose. Desmayándose. Y luego también a Joy porque... Razones. Volviendo a Yugi en un capítulo de Hajime no Hippo. Ya que quien se levante primero antes de cinco minutos ganará el round. Obviamente Odeon estaba solo. En cambio Joy tenía el incombustible poder de la amistad. Teniendo un sueño donde sus amigos lo levantan. Con luz dramática y la oscuridad y todo. Ganando el duelo, así bien animé. Espera, ¿y no era que el que ganaba el duelo se quedaba con una carta del perdedor? Mmm, guionazo. Llegamos a la batalla por el bronce de Ciudad Batallas. Teniendo como combatientes a nuestro mejor amigo Joy. Orgulloso de poder portar el bronce. Contra un todo picado Kaiba. Quien acaba de perder contra el Trampas Locas. Estaba tan enojadito que planeaba tirar la torre de batallas abajo. Cha. Caprichos de millonario excéntrico. Y bien picota. Como siempre Kaiba ve a Joy como una cucarachita. A pesar de que llegó hasta admirarlo durante la pelea contra Maric. Debo admitir que el desempeño que realizó Joy fue impresionante. Quizá no es un jugador de tercera como yo pensaba. Pero ya se le olvidó. El poder del guion. De hecho no tiene ninguna piedad contra el Caritas. Ya que su primera jugada es activar la carta destructora. Dejándolo con puros mocos de 1500 o menos de ataque. Lo que quiere decir que su D quedó intacto. Por lejos para mí lo mejor de este duelo es la conversación que tiene Joy con Kaiba. Con el Karas restregándole a Kaiba. Que es un amargado de mier. Y que nunca se divierte. Aliviánate mi cuate. Mira tú y yo estamos teniendo un gran duelo ahora mismo. Relájate y diviértete. Yo no me divierto. Uy yo no me divierto que edgy. Continuamos con el primer bromance de la serie. La legendaria pelea de Joy contra Yugi. Con este peleando por la pensión de su abuelo. Mientras que Joy lo hacía por su hermanita Serenity. Y su operación sobrepreciada. El duelo empezaría con un momento legendario para el internet. Con tal vez el primer AMV creado de manera oficial. Cuando una canción seguramente con copyright empieza a sonar. Mientras vemos una ensalada de escenas. Presentándonos la amistad entre estos dos muchachos. Pero no solo habría emoción por parte de las emociones. Sino que su duelo es uno de los más finos de toda la serie. Si vieron el video de los mejores duelos de jefes finales de Yu-Gi-Oh. Y espero que lo hayan visto. Recordarán que dije que el duelo entre Pegasus y Yugi. Para mí es el mejor. Ya que la mayoría de las cartas que usa Yu-Gi en el duelo. Ya las había utilizado anteriormente. Por lo que eran nuevas jugadas con las mismas cartas. Lo que le da más consistencia. Tanto a su deck como al duelo. Y no se sacan cartas nuevas del asterisco. En cada turno según al guión le convenga. Como pasaría en las demás generaciones de Yu-Gi. E inclusive más adelante en esta misma serie. En este caso diría que en este aspecto. Este duelo bromance. Es inclusive más consistente que en el caso de Pegasus. Porque aquí son ambos esta vez. Que utilizan sus viejas cartas de maneras diferentes. Inclusive las cartas nuevas que aparecen como el sabio oscuro. Son producto de cartas viejas. Y más o menos tienen sentido con el tono de la serie. Al menos en ese tiempo. Y con el nivel de trampas del trampas locas. Claro que el clímax del duelo te saca un poco de onda. Cuando te das cuenta que Yu-Gi simplemente le pudo haber dicho a Joy. Que le otorgaba el dinero del premio. Desde un principio. Pero hey. ¿Cómo iba a faltar el drama en un bromance? Hoy por Dios. Alguien piense en el AMD. Ahora llegamos a tal vez el duelo más épico de todo Yu-Gi-Oh. Marik vs. Joy. No solo es un gran enfrentamiento entre duelistas legendarios. Sino que tenemos también un digno rival para Joy. En cuanto a poner caras desquiciadas se refiere. Además debemos recordar que este duelo es uno muy especial para Joy. Si el reino de los duelistas fue el inicio de nuestra telenovela. Ciudad Batallas es la consolidación del amor entre nuestros tortolitos. Con Joy peleando contra Marik luego de lo que le hizo a Mai. Se tenía que meter Yu-Gi. Nadie te llamó tramposo. O se habrá puesto celoso. Sin mencionar que este duelo es el más bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Ya que aquí más importante que los puntos de vida es la resistencia física. Cada vez que un monstruo era destruido. El dueño recibía dolor igual a la cantidad de ataque o nivel del monstruo destruido. Vaya bastante fuerte para una serie para pequeñines. De hecho este duelo es como un gran torturín todo el tiempo. De hecho literalmente aparece una carta que parece una. Para qué decir lava golem quemando a Joy con su lava hirviendo. Pero sin lugar a dudas creo que lo que más amamos de forma unánime en este duelo. Es como Joy a pesar de todo el dolor físico que recibió. Resistió hasta el final. De manera estoica. Inclusive aguantando el ataque del dragón alado de Ra. Y para cerrar. Con broche de oro tenemos al mismísimo Maric. Con su asterisco que no le cabía un alfiler. Pensando en la posibilidad de que si Joy completaba su ataque. Él perdería el combate. Inclusive con el mismísimo Kaiba haciéndose fanboy de Joy. Tal vez derrotado en batalla. Pero nunca en las caras locas. Antes de llegar al último lugar. Nombraremos algunos puestos honorarios. No lo suficientemente buenos para estar en la lista. Pero sí por poseer ciertos momentos claves. Como por ejemplo el primer duelo en equipos. Que tiene Joy y Yugi. Contra los hermanos Paradoja. También conocidos como los saltos. Supongo que había que reciclar aquella animación. Que costó mucho trabajo hacer. Enfrentándose ambos a los calditos. En un nuevo modo de juego. El laberinto. Con los amiguis protegiéndose mutuamente. A la vez que fusionan su más poderoso monstruo. El cráneo invocado. Y el dragón de ojos rojos. Formando a uno de los monstruos más cool de todo el juego. El dragón de ojos rojos. Sin embargo inclusive eso no significaría nada. Al lado de lo siguiente. En este duelo aparece. La primera cara loca de Yugi. Hacen trampa. Avanzó muchos espacios. Por el contrario. Es cierto. Y el muro no tiene espacio. Un momento que debemos atesorar. Como legendario. Nada menor a eso. Otro momento sublime. Fue su enfrentamiento contra el bandido Keith. Cuando nuestro desamparado héroe. Tuve que superar. Todas las cochinas trampas que le puso. Como obstáculo. El bandido. Para hacer perder a Joy. Tanto afuera. Como dentro de la arena. Por ejemplo. Cuando se sacó de su cochina manga. Cartas que le daban ventaja de ataque. Y defensa a sus monstruos. O cuando le robó a Joy. Su carta de presentación. Lo cual le impedía participar en el duelo. Sin embargo. Para salvar a nuestro héroe. Estaría. My Valentine. Quien le regala su propia carta de presentación. Para que pueda seguir luchando. Por su hermanita. Este sería el puntapié inicial. De su telenovela. Y hablando de esta. Aquí llega el primerísimo. Primer lugar. En el siguiente puesto. Tenemos el pack. Completo. Con toda la historia de amor. Entre ambos tortolitos. Todos sus encuentros y duelos. Conociéndose por primera vez. En el reino duelista. Cuando la muchacha. Solo era una codiciosa superficial. Que solo quería el dinero. Para ella misma. Mientras nuestro héroe. Peleaba desinteresadamente. Por la operación de su hermana. Que solo costaba. 3 millones de dólares. Tenía que ser. Estados Unidos. Bueno realmente. En la versión original. Su operación. Costaba muchísimo menos. Que eso. Al igual que el valor. Del premio de Pegasus. Era también inferior. 25 mil dolarucos. Seguramente. La empresa innombrable. Elevó el costo. De ambas cosas. Para que fuese más. Impactante. Y épico. Igual tiene sentido. Ya que. Que el creador. Del juego de cartas. Ponga un premio. Tan menor. En comparación. A su fortuna total. Producto del cartón. Sobrepreciado. Igual es un poco. Tacañito. Mai seguirá con su amargura ambiciosa. Todo el duelo. Como cuando dice. Que el poder de la amistad. No sirve para nada. Pero que herejía. Como se atreve. Y no solo está en contra. Del poder de la amistad. Sino que intenta poner a Joy. Contra Yugi. Diciendo que no debe confiar en nadie. Menos en un posible oponente. No hay mucho que decir. Del duelo en sí. Porque. Estos eran los tiempos primigenios. Del duelo. De monstruos. Donde se sacaban reglas del asterisco. A cada segundo. Como que las criaturas aladas. Tienen una bonificación de ataque. Contra las que solo caminan. Cosa que nunca más. Se vuelve a mencionar. En la serie. Lo que si es chido Liro. Es como termina el duelo. Con Joy usando por primera vez. El mago del tiempo. Haciendo viejito a su dragón. A la vez que vuelve en pasitas. A las pajarracas de Mai. Un buen final. Para una persona tan superficial. Ahora tenemos a Joy vs Mai. Durante la saga de Ori Calcos. Con la muchacha consumida por el poder. Ahora es pura maldad. Como podemos ver en su cara. Eliminando hasta el mismísimo Pegasus. Con su carta ultra rota. La formación del Fénix. De las damas arpías. La cual destruye monstruos en el campo rival. Igual al número de sus arpías. En su campo. Y para más remate. Le hace daño al oponente. Igual al ataque combinado de sus monstruos. Baneadísima. Con esta injusta carta. Le roba el alma al Yugi Boy. De hecho es tan mala ahora. Que no cree en la amistad. Otra vez. Recalcando que aquello. Solo la hacía débil. Impidiéndole alcanzar. Todo su potencial. Todo esto se detonó. Cuando Mai empezó a tener pesadillas. Traumadita. Por los acontecimientos con Marik. Sumado a que. A pesar de ganar torneo tras torneo. Siempre se sentía a la sombra. De los demás jugadores del team. Sabemos que un personaje. Ha tocado fondo. Cuando se encuentra caminando. En paños menores. Bajo una lluvia torrencial. Para su suerte o desgracia. Conocería a su nuevo peor es nada. Baron. Quien le enseñaría las bondades. Del sello de Ori Calcos. Mientras que Joyce. Empieza a volver en tremendo simpático. Por amor. Inclusive llegando a intentar rendirse. Para que el sello se lleve su alma. Y no la de. Su amada. Al final Baron detiene el duelo. Por miedo que le quiten a su amore. Ganando una ira descontrolada. Contra nuestro buen héroe Joy. Esto nos lleva al siguiente episodio. De nuestra telenovela. Baron vs Joy. Donde Baron literalmente dice. Que quiere eliminar a Joy. Porque sabe que Mai. Aún lo ama. Así es. Esta es una telenovela real. Y no un chipeo inventado. Por los fans de internet. Bueno entonces al final Joy no era el simpaticón. Pero Baron ahora si que lo era. Porque no lo quiere ni para soltar tensiones. Aunque Baron le dice a Mai. Que son igual de amargados. Porque ambos son unos lobos solitarios. Con pasados tristes. Y sin amigos. Baron era un delincuente. Básicamente Baron le dice a Mai. Pero eres tan como yo. Pero en este duelo. No solo hay telenovelas. Sino que unos buenos verga. Puñetazos. Cuando Joy. Tiene que enfrentarse. A uno de los decks más cool. Que se ha visto en el anime. De Yu-Gi-Oh. El de armadura de Baron. Con cada parte teniendo un efecto diferente. Ya sea para atacar. Defender. Y como no. Negar lo que sea. Y aunque sea por el poder del guion. Justo Joy tenía el mismo. Una carta que le permitía vestir. Una armadura. Lo que fue bastante cool. Al final la pelea se transforma. En un combate de espíritus. Rompiéndose las encías. Y los páncreas. A puro puñetazo limpio. Hasta que ambos guerreros. Quedan todos machucados. Mientras que al final llega Mai. Y ve a ambos muchachos. Pelear por ella. Ya volvimos a la telenovela. Sin embargo. Nada hacía presagiar. Que tal vez la muchacha. Se quedaría sin pan ni pedazo. Ya que un bromance. Estaba cocinando. Entre ambos duelistas. Aunque empezaron el duelo. Como enemigos. Cada vez se ganan más aprecio. Mientras avanza el duelo. Al ver la determinación de ambos. Por proteger a la mujer que aman. Con un balón derrotado. Aceptando porque Mai. Está enamorada de Joy. Por su gigantesco corazón. Pidiéndole un último deseo a Joy. El de salvar a Mai. De esta vida de oricalcos. Que el mismo. Le invitó a vivir. Aún así. Joy cumpliría su promesa. Retando a Mai. A un duelo. Para salvar su alma. A pesar de que apenas. Puede mantenerse en pie. Pero la telenovela. Debía seguir. Es por esto. Que Joy empieza a hacer. Un teloresumas. Y no más. De toda su telenovela. Desde que se conocieron. En el reino de los duelistas. Hasta ahora. Para intentar hacerla. Recapacitar. Diciéndole. Como había cambiado. Para mejor. Confiando otra vez. En la gente. Ella había cambiado. Pero el cochino guión. Resetió a su personaje. Para hacerla caber. En el relleno. De la saga de oricalcos. Pero al parecer. El yoriqueo romántico. Funciona. Porque cuando la muchacha. Lo tenía listo. Para quitarle. Sus últimos puntos. De dignidad. Se arrepiente. Da un paso atrás. Se da cuenta. Que no puede dañar. Al amor de su vida. Yendo a rescatarlo. Mientras Joy. Se nos desmaya. Ya que. Ya no tenía fuerzas. Para hacer siquiera. Una mueca más. Bueno. Tal vez la última. La de cansado. Enamorado. A pesar que Mai. No puede lanzar. El último ataque. El círculo. Se empieza a cerrar. Debido a que Joy. No pudo continuar el duelo. Por agotamiento. Bien romántico. Pero perdió su alma. Abrazando a la muchacha. Que le había robado el corazón. Después de haberla. Salvado. Que mejor manera. De perder. Si mi madre. Por ser. El mejor desplante. De valentía. Y determinación. De nuestro queridísimo. Caras locas. Este arco de telenovela. Merece estar. En primer lugar. Y para serte honesta. Me pareció una telenovela pésima. Pero que no disfruta una pésima telenovela. Bueno. Tonto. Claro que somos amigos. Si les ha gustado este video. Por favor. Me ayudaría muchísimo. Que me dejases un like. Y te suscribas. Con campanita y todo. Para que sepas cuando suba. El siguiente video. Puedes seguirme. En redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tweak. Donde hablamos. Como panas. Y reaccionamos. A videos. Bien locos. Muchas gracias. Por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.